...educativa descentralizada del sector de educación. Y la segunda ley va a permitir garantizar la prestación del servicio educativo en las instituciones públicas de educación básica a nivel nacional. Acompaña al jefe de Estado, el ministro de Educación, Rosendo Cerna, congresista de la República y demás autoridades del sector educación. Vamos a escuchar al ministro justamente de este sector, Rosendo Cerna, quien va a hacer uso de la palabra. Señor Presidente de la República, profesor Pedro Castillo Terrones, señor congresista de la República, Alex Párez, distinguidos, distinguidas maestras y maestros que nos acompañan, a ustedes maestros que están presentes en esta Casa del Pueblo. Quiero dirigirme muy brevemente y señalar, luego de un fuerte trabajo y de la situación de formalizar que desde el año dos mil catorce habían plazas eventuales que no se podían nombrar, reasignar y solamente contratar. Inmediatamente llegamos a la gestión, iniciamos el trabajo de precisión de esas plazas desde el dos mil catorce hasta el dos mil veinte. Y garantizado el presupuesto que existe, hemos logrado en un proyecto de ley que presentamos y aprobamos en el Consejo de Ministros a disposición del profesor Pedro Castillo, como presidente de la República, la conversión de esas plazas eventuales a plazas orgánicas, lo que va a permitir el incremento de más de cuarenta mil nuevas plazas para este concurso donde se va a ofertar ochenta mil plazas. Estamos trabajando, estamos trabajando algunas situaciones que merecen la revisión de la Ley de Reforma Magisterial, que merecen la revisión también de la Ley General de Educación y que tenemos que conseguir con nuestra lucha y el apoyo de ustedes, porque finalmente tenemos obstáculos, como ustedes ya han venido notando, la situación de obstaculización permanente al trabajo que viene haciendo el Poder Ejecutivo. Y hay que exigir que el Congreso tenga la posibilidad de a nuestras propuestas y a los proyectos de ley que están encarpetados discutir la reforma, la revisión de la Ley de Reforma Magisterial para tener una nueva ley de carrera pública del Magisterio. Igualmente, la Ley General de Educación. Es por eso que el día de hoy están convocados no solamente para que este proyecto de ley de plazas eventuales convertidas a orgánicas vaya a beneficio de ustedes, sino también la situación del incremento de plazas en todo el país, plazas docentes, administrativos, auxiliares, que están puestas al servicio y que el día de hoy el Presidente de la República los va a rubricar. Tenemos múltiples tareas que hacer. Estamos en ese trabajo para que la orientación también de la evaluación garantice efectivamente una evaluación democrática y objetiva pertinente y no necesariamente una evaluación que sólo busca desaprobar a los maestros. En esa medida, con ustedes, consideramos necesario seguir trabajando. Y quiero agradecer a los congresistas, a los maestros del bloque magisterial, quienes vienen apoyando este trabajo y fortaleciendo el tema de esta situación de las aspiraciones que tenemos nosotros a nivel de la gestión en el Ministerio de Educación. Quiero señalar que esta mirada del fortalecimiento de la gestión educativa en educación, que esta mirada que trata de que la autonomía de las instituciones educativas se fortalezcan, tiene que consolidarse. Es necesario y estamos en esa lucha permanente. Ustedes no vayan a pensar que es fácil enfrentarse a gente que ha estado en la gestión durante 20 años y que simplemente ha hecho una situación de una dictadura con sus normas, con sus situaciones metodológicas, con la confusión a los maestros, con una currícula no pertinente y ahora nos critican y ahora ponen su grito al cielo indicando que nosotros estamos cambiando la situación y estamos revisando unas cosas que maravillosamente ellos lo han hecho. Ustedes saben, maestros, cómo es que han confundido permanentemente en el trabajo metodológico, en la aplicación de las sesiones de aprendizaje, hoy experiencias de aprendizaje, cómo es que año a año direcciones generales también no se ponían de acuerdo respecto a la implementación de los maestros. Estamos en esa lucha permanente interna, pero también externa, porque ustedes conocen cómo desde el primer momento que el presidente de la república elegido por voto popular ha tenido la obstaculización permanente. Está solo en la cabeza de algunos políticos y algunos congresistas la situación de la vacancia, la situación permanente monotemática que simplemente ha hecho de que estos señores lleguen al Congreso para simplemente estar pensando en estas situaciones de suspensión, vacancia, etcétera, etcétera. Por eso que, maestros, en la defensa de la institucionalidad, en el fortalecimiento de la democracia, en el respeto del voto popular, estaremos siempre al lado del presidente de la república para que se cumpla las verdaderas aspiraciones de los maestros que año tras año han sido conculcados y que no hemos tenido ni siquiera la posibilidad de reclamar porque simplemente había toda una dictadura que imponía y obligaba a los maestros a hacer cualquier situación sin tomar en cuenta su opinión. Por eso que la currícula también va a merecer la opinión de ustedes. Hay que trabajar ese tema, hay que construir desde las bases del currículum. Estamos en ese trabajo y estoy seguro que vamos a llegar a un objetivo muy importante para la transformación de la educación y tener un perfil de egreso adecuado para nuestros estudiantes. Señor presidente, el día de hoy son dos pasos importantes que estamos dando y seguiremos bregando y luchando para que esta situación de la gestión efectivamente fortalezca el proceso de descentralización y reivindique la situación laboral, profesional, académica de los maestros del Perú. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro ministro de Educación, el señor Rosendo Senda Romano. Quiero aprovechar esta oportunidad también para saludar a los congresistas que nos acompañan el día de hoy, al congresista Paul Gutiérrez y al congresista Pasión Dávila. Acto seguido, llevaremos a cabo el señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, realizará la firma de la autógrafa de ley. Primera ley, que establece la conversión de plazas eventuales a plazas orgánicas en las instancias de gestión educativa descentralizada del sector educación. Objeto de la ley, la presente ley tiene por objeto establecer la conversión de las plazas eventuales a plazas orgánicas en las instancias de gestión educativa descentralizada del sector educación, comprendidas en el régimen regulado por la ley 29.944, ley de reforma magisterial. De igual forma, el señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, realizará la firma de la autógrafa de la ley, ley que permite garantizar la prestación de servicios educativos en las instituciones públicas de educación básica a nivel nacional. Objeto de la ley, la presente ley tiene por objeto garantizar la presentación del servicio educativo en las instituciones educativas públicas de educación básica a nivel nacional, financiando la creación de nuevas plazas docentes. Queremos invitar ahora a las autoridades a ubicarse para hacer una fotografía oficial con las autógrafas de ley. Aplaudimos por este hito importante que marca que el gobierno está en beneficio a los maestros y estudiantes de nuestro querido Perú. Acto seguido, invitamos al señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, a darnos un mensaje. ¡Felizaje! 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 Señor ministro de educación, señores maestros colegas maestros congresistas de la república maestras queridos compañeros maestros y maestras muy buenas noches un honor tenerlos a ustedes acá estar acá es el esfuerzo de ustedes es por el encargo de este pueblo y el pueblo magisterial yo tengo 24 años de servicio como maestro en una escuela rural he logrado tener un título a nombre de la nación y he tenido que ir con mi título a la UGEL pasar por una evaluación pasar un tiempo de contratado y luego estar en un proceso de nombramiento compañeros de mi propia promoción aún siguen en condición de contrato yo quisiera, disculpen la pregunta acá hay maestros que tienen más de 10 años de contrato 15 años de contrato 20 años de contrato y saben y saben cuáles y saben por qué hemos llegado a este nivel sabe por qué hemos llegado a esta circunstancia a esta realidad porque el sistema educativo peruano porque los gobiernos nunca garantizaron a la educación no solamente como un derecho sino que se les metió en la cabeza a la educación peruana hay que llevarla por el plan privatizador cuando un profesor nombrado cesa la tienes que contratar la tienes que convocar a un maestro contratado una plaza orgánica a ese maestro que debería tener los mismos derechos de ese profesor cesante el maestro contratado muy limitado de sus derechos hoy este año está acá mañana está en otra provincia tiene que ir a otra región tiene que pasar por otros problemas y así hemos vivido así hemos pasado yo no puedo dar explicaciones más porque quien más que ustedes y nosotros conocemos queridos compatriotas hemos bregado mucho por la educación y cuando usted como maestro contratado los nombrados muchas veces lejos de pedir nuestra reivindicación laboral hemos tenido que salir a la calle para defender un derecho constitucional el derecho del pueblo que es la educación pública y hoy como maestro y como presidente tenemos que garantizar la educación gratuita y de calidad y pública para el pueblo peruano eso significa que de acá exhortar al ministro de educación a ustedes queridos maestros contratados en el Perú existe casi un aproximado de doscientos mil maestros contratados del cien por ciento del magisterio nacional hace diez años solamente el nueve por ciento del 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 de la población magisterial eran contratados hoy es el cuarenta y dos por ciento del magisterio que se buscaba entonces aparte de quitarle los derechos a los maestros aparte de privatizar lo que se buscaba es no interesarle la educación de los ciento treinta congresistas que hoy tenemos en el Perú pregúntenle quién conoce la ley general de educación quién debate el problema educativo del Perú a quién le interesa la educación del pueblo soberano solamente a un bloque magisterial a los maestros que se han puesto de pie que han venido de una lucha con nosotros que se han comido bombas lacrimógenas y gases en la calle juntamente con ustedes pero pregúntenle a los congresistas cuando bajan a las regiones y vean los debates que tiene el congreso sus sesiones permanentes sus comisiones de trabajo sus participaciones en el hemiciclo pregúntenle si se hablan de la educación pregúntenle si se hablan de la anemia de los niños de la desnutrición infantil del problema del maestro contratado del auxiliar de los administrativos del problema de los directivos y saben encima ¿saben qué es lo que pasa? al maestro le echan la culpa porque está en malas condiciones el techo de la escuela el maestro tiene la culpa porque se rompió la luna de la ventana de la escuela el maestro tiene la culpa porque el niño se durmió frente en esa carpeta que ni siquiera es carpeta sino en un adobe nosotros hemos tenido niños que solamente llevan un camote asado o un tamal calentado como fiambre y a todos nos consta eso y por eso compañeros no podemos seguir en este plan yo exhorto al pueblo peruano padres de familia maestros y al propio ministro y al congreso de la república que urgente agendemos y revisemos para impulsar la nueva ley general de educación y en esa ley general de educación esté la reivindicación total de los maestros porque no podemos tener en el perú maestros contratados mendigando un nombramiento no puede darse ese caso no puede haber un maestro que luego de muchos años de servicio como 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 directivo esté mendigando un derecho señores congresistas hago público el agradecimiento y a los dirigentes y señor ministro los maestros en este en esta en este acto los maestros nombrados a partir de esta norma que son algo de más de ochenta mil ochenta y tres mil maestros este nombramiento específicamente no solamente darle un nombramiento sino que hay que reconocer esos años de servicio y ubicar en la escala que corresponde para que se le reconozca como tal con los servicios que necesita porque ya le prestaron servicios a la nación ya le dieron servicios al pueblo peruano ya ya educaron al pueblo peruano a los hijos del pueblo peruano yo quisiera si algún congresista que dice que no estamos en la capacidad yo le llamo en cualquier parte del Perú para debatir el tema educativo para ver cómo está la educación y en ese marco juntamente con ustedes queridos compatriotas no solamente corresponde firmar esta norma sino también decirles a ustedes que la lucha recién comienza por la educación peruana decirles a ustedes que esta lucha por reivindicar al pueblo peruano recién comienza y el maestro contratado sabe hasta la auxiliar educación sabe todo el mundo sabemos de que cuando hay gobiernos que ignoran a la educación cuando hay gobiernos que han tenido que mantenerle arrinconado al campesino al obrero al ciudadano que no se eduque que no tenga oportunidad que vive en el cerro que venga un alcalde a tocar la puerta de la UGEL para darle un maestro contratado hasta este momento no se ha podido cubrir algunas plazas ¿por qué? por la lejanía es culpa de la UGEL es culpa del maestro que un a una escuela donde hay niños aguajón le envíes a un maestro que no no domina ese idioma pero ¿quién ha hecho esas cosas? y al final le echan la culpa al maestro le echan la culpa al directivo no compañeros lo que ha habido es un problema el problema del sistema educativo y yo quiero que ustedes me acompañen en esta lucha porque vamos a plantear también para regresar a que se trate dentro de las aulas estas asignaturas tan importantes que se nos han quitado para volver a valorar la educación del pueblo peruano que vuelva a la filosofía la economía política la educación cívica la historia la geografía a las aulas eso es lo importante entonces está más que claro que el maestro contratado no solamente lucha por un nombramiento sino lucha por la verdadera educación del pueblo peruano mi reconocimiento a los dirigentes de los maestros contratados mi reconocimiento a esta lucha permanente y por eso queridos compañeros hoy estoy reunido acá con el gobernador regional los alcaldes provinciales y los alcaldes distritales de la región de Arequipa esta región tan importante y me apena mucho escuchar a un alcalde que tiene que llevar agua en cisternas a las escuelas que tiene que llevar agua en bolsas a las escuelas donde su propia provincia es una pues un potencial minero pero vaya a hablar de las minas vaya a hablar de los contratos le salpica le sale ronchas al otro lado ¿por qué? porque ha llegado un gobierno que quiere poner las reglas claras y queremos y queremos nosotros que hay que reivindicar esa situación para la educación del pueblo peruano queridos compatriotas el tema educativo es un tema grande es un tema es un tema tan importante pero los animo a seguir luchando defendamos la educación pública la educación de calidad y es más termino diciéndoles que vamos a convocar al magisterio peruano incluidos los maestros contratados y a todo el magisterio para una verdadera capacitación y que los maestros no solamente se capaciten acá sino también darle desde el estado maestrías y doctorado al magisterio sino también para que los maestros no solamente se capaciten acá sino darles oportunidades fuera del país y que regresen a a compartir los aprendizajes porque la educación no es una isla tenemos que aprender de otros lugares y compartir la educación dentro de las aulas ¡Viva el magisterio peruano! ¡Viva la educación peruana! ¡Viva el peruano! ¡Viva el peruano! Muchas gracias No podemos tener maestros contratados mendigando sus derechos la lucha recién comienza por la educación peruana es lo que ha dicho el presidente de la república esta noche en el marco de la promulgación de dos importantes leyes para el sector educación y por supuesto para los maestros contratados todavía continúa el encuentro que viene sosteniendo el jefe de estado al interior de la casa de gobierno en el gran comedor con los alcaldes electos provinciales y distritales de la región de Arequipa la primera ley promulgada tiene por objeto establecer la conversión de plazas eventuales y plazas orgánicas en las instancias de gestión educativa descentralizada del sector de educación comprendidas en el régimen regulado por una ley la 29.944 ley de reforma magistral y la segunda garantiza la prestación de servicios educativos en las instituciones educativas públicas de educación básica a nivel nacional así también financiando la creación de nuevas plazas docentes la contratación de nuevas plazas de auxiliares de la educación y la creación educativa descentralizada del sector de educación y la segunda ley va a permitir garantizar la prestación del servicio educativo en las instituciones públicas de educación básica a nivel nacional acompaña el jefe de estado el ministro de educación Rosendo Cerna congresista de la república y demás autoridades del sector educación vamos a escuchar al ministro justamente de este sector Rosendo Cerna que va a hacer uso de la palabra ¡Ąveren un gran de la palabra x2 es el gran de la palabra x2 x2 x4 x4 x2 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 x2